¡Suscríbete al canal! Queda bastante poco para el próximo Nivear, quedan como dos meses o así, así que cuidadito porque en estas épocas suelen sacar personajes muy rotos y bueno, Nami es una muestra de ello, ¿no? Entre otros que sacaron ahí que la verdad que es una locura. Y este personaje es Sai, Striker y Free Spirit y de Capitán busta estas clases, cosa que volvemos a lo típico de siempre, cualquier personaje que sea Sai y Free Spirit está rotísimo porque es el mejor color y es la mejor clase. De hecho, los Sai son el mejor color porque la mayoría son Free Spirit, básicamente. Pero aquí no cabe la cosa porque también este personaje se llama Nami, lo que quiere decir que puedes combinar con Luffy G5 porque además Luffy G5 también es Capitán Free Spirit, ya sabéis que se pueden montar híbridos muy rotos con este personaje y cualquiera que pueda entrar en su equipo, obviamente es una locura. Y de primeras quería enseñaros el Carp Challenge de, si no me acuerdo mal, era Jody o Endel, uno de esos, y básicamente me monté un equipo, pero luego dije, hace tiempo que no grabo Carp Challenge, así que vamos a probar más retos de estos que sean así medianamente complicados. Y con el mismo equipo, gente, la verdad que me lo he pasado muy pero que muy fácil, así que bueno, es absurdo, ¿vale? Sé que hoy en día los Carp Challenge son un poco chiste y sé que no es una locura, pero aún así tiene ciertas mecánicas que le suben un poquito la dificultad ni que sea, aunque hoy en día los personajes están rotísimos, son una locura. También es verdad que cuando llevas a G5, pues obviamente todo se vuelve súper súper fácil. Si fuera otro Capitán que no te quitara ciertos efectos, que no atravesara barreras y bugs defensivos, que esto se utiliza mucho en los Carp Challenge, entonces pues sería un poquito más complicado. Aunque fuera un personaje de 2023. Y por esa razón digo, no solo para los Carp Challenge, sino en general, que lo de atravesar barreras y bugs defensivos está súper súper roto. Entonces, ¿qué hace Nami y por qué es de los mejores personajes del juego? En mi opinión podría ser top 3, algo así. Es así de absurda. Y es una Nami, cosa que bueno, en todo el juego entero no ha habido una Nami tan rota. A mí me parece genial, la verdad, que exista una personaje así con ese nombre. Y lo que hace Nami, gente, es que primero baja su propio cooldown 3 turnos cuando comienzas la aventura, baja el cooldown de todos los personajes un turno. Esto siempre entra bien, sobre todo en equipos de G5, porque G5 no baja cooldown. Al menos el de base, ¿no? Luego el plus sí que baja, pero depende de con quién quieras combinar, tienes ciertos efectos u otros. Es una Capitana que te bustea hasta 5'5 si pegas Perfects, cosa que es súper fácil de llegar. También te bustea la vida 1'3. Te permite tanquear mejor, también está bastante bien, sobre todo en estos contenidos largos necesitas tener vida y necesitas tanquear. Así que por esa parte tampoco está nada mal. También hace los Sai, RCW y TN de favorables, cosa que justo en este equipo quizás no se aproveche tanto, porque Luffy hace los Sai y RCW favorables. Pero por ejemplo, si vas a otro Capitán, es una locura. Tres Orbes, gente, es súper, súper bueno. Y aquí viene la cosa muy loca de este personaje que básicamente cuando te meten Parálisis te lo quita por completo. Y dependiendo de cuántos turnos te hayas quitado, se baja el cooldown a sí misma. Ejemplo, si a ti por ejemplo te meten un turno de Parálisis en todos los personajes, Nami eso cuenta como 6 cargas. ¿Vale? Y otra cosa que quiero deciros es que se añade cargas a su especial. Y bueno, básicamente cada personaje cuenta como una carga, como un stack. Entonces, si los 6 personajes tienen Parálisis, aunque sea por un turno, lo que va a hacer es que se va a bajar 6 de cooldown a sí misma. Eso lo primero. Y lo segundo, se va a meter 6 cargas en el especial. Si son 2 turnos, pues 6 por 2, matemáticas, 12 gente y así. Va escalando. Por lo tanto, si te meten 5 cargas, que es lo común en el juego. Quiero decir, 5 turnos de Parálisis en los personajes. Nami primero te lo quita por completo, que es una malta locura. Y además, se meten unas cargas súper, súper tochas. Y dependiendo de cuántas cargas tenga, su especial hace una cosa u otra. Igualmente de base siempre hace lo mismo, pero lo que os quiero decir es que el especial mejora. Te mete buffos más y más tochos. Dicho esto, ¿qué hace el especial de Nami? Básicamente, te baja el cooldown un turno a todos los personajes, que está bastante bien. Y con el Sailor te counteré al cooldown 5 turnos, así que lo podéis ir a aprovechar para usar esta mecánica en concreto. Aunque ya os digo que Nami realmente, si la vas a utilizar, normalmente vas a llevarla de Capitán. Porque de sub está bastante bien, pero es que de Capitán es locura. Es la típica personaje que la quieres usar de Capitán sí o sí, tío. Porque hay muy pocos personajes en el juego que compitan contra ella. Entonces, también lo que hace es que reduce el Skull Alcoiris 7 turnos junto con el Resilence. Y sé que Resilence no es un debuffo difícil de counterar, pero siempre se agradece que los personajes quiten. Porque hoy en día te meten tantísimos debuffos, te meten tantísimas mecánicas. Que un personaje haga algo extra, pues se agradece. Y estoy viendo últimamente que están abusando muchísimo del Resilence, gente, en los últimos contenidos que hemos hecho estos meses. Y que hayan personajes que te lo quiten, obviamente está muy muy bien. Y por eso Momo Dragón también es tan valioso. Porque te mete daño al final del turno y te counteré esta mecánica en varias alas diferentes. La verdad que es la hostia eso. También aparte lo que hacen, mete Parálisis sí o sí a los enemigos ignorando Immunity. Y la Parálisis es un debuffo que realmente no está muy roto. Porque lo que hace es que los enemigos no ataquen con un 70% de probabilidad en el caso de Nami. ¿Qué pasa? Que esto realmente es como un delay un poco más pocho o realmente no sé cómo deciros. Pero no es que esté muy roto, ¿vale? La parte rota de esto, gente, es que te lo mete garantizado. Y su super especial te mete una condicional de 2,25. Entonces, si la llevas de capitán, activas su super especial que es muy fácil. Porque tienes que llevar uno de los Mugiwara y ya está. O alguno de otro personaje que te pide. Y básicamente puedes activar esa condicional garantizado. Y aparte, Nami, lo que hace es que te mete un Chain Boost y Ataque Base Boost. Entonces, tú si la llevas de capitán, tienes 3 buffos muy tochos juntos en un solo personaje. Por eso te renta tanto llevar la de capitana. Además, countería Parálisis por completo. Que esa es otra mecánica de utilidad, entre otras cosas que hace. Así que es tremenda, gente. Es una locura. Y otra cosa loca, aparte, es que los buffos que mete son los más altos del juego si tienes las cargas al máximo. Te puede llegar a meter un Chain Boost de 2,5, que es una maldita ida de olla. Y te puede meter Ataque Base Boost 3000, gente. O sea, esto es si aprovechas al máximo su especial. Son los más altos del juego de lejos. De hecho, el más alto, si no me equivoco, es 1500. Y esta te mete hasta 3000. O sea, el más alto que tenemos lo dobla. Imaginaos la diferencia, tío. Es una malda locura. Y esto, sobre todo, en Super Jefes donde te metan muchos Parálisis. Nami, pues, la puedes aprovechar. Aunque no lo hagan. Y aunque tires de base, aún así te mete Ataque Base Boost 1250. Y Chain Boost 1,5. Que sigue estando muy bien. Por lo tanto, tema buffos. Hagas lo que hagas. Va a salir rentable tenerla. Y, obviamente, te metes la condicional y ya es locura, ¿no? Que, por cierto, el Super Especial, aparte de meter la condicional, lo que hace es que te baja Threshold 5 turnos. Ya estáis viendo. Tiene incluso utilidad. No solo te mete daño, sino que utilidad también, gente. Y es que, en todos los aspectos, en Capitán, en Especial, en Super Especial, es una maldita locura este personaje. Está muy, pero que muy rota. Por lo tanto, te renta llevarla de Capitana y te renta activar el Super Especial 100%. Y es súper fácil, claro. Sobre todo si combinas con un Luffy G5. Porque Nami lo que hace es ayudar a activar el Super Ex de Luffy G5. Y, además, Luffy le activa el Super Especial a Nami. Porque es un Luffy. Y tienen un combo insano. Y lo mejor de todo es que los buffos que meten estos dos personajes no se molestan entre ellos. Porque, a veces, hay ciertos Capitanes Híbridos que te montas. Que sus especiales quizás molestan un poquito. Hay ciertos buffos que no te lleves porque ya te lo da el otro personaje. En cambio, aquí, todo lo que meten que Nami son 3 buffos, Luffy G5, también son 3 buffos. Ninguno se molesta. Cosa que es una locura. Luffy G5 te mete boost de Orbes con Affinity. Que los Orbes valgan por 3 con el Super Especial. Si lo llegas a aprovechar. Eso ya es un poquito más complicado porque quizás activas antes el Super Especial para atravesar barreras y boosts defensivos. Y de vez en cuando puede que no puedas tener los 3 buffos juntos. Pero, aún así, si lo llegas a hacer, obviamente, están súper, súper rotos. Y también Luffy tiene de los más altos en el juego. O sea que es un combo insano el de estos 2 personajes. Porque solo con 2 gente tenéis 3 buffos diferentes muy, muy tochos. Pero, aparte de todo esto que tiene Nami, que ya es una locura. También lo que tiene es el Super Tandem. Que, bueno, al nivel 5, que es lo que os voy a comentar. Necesitas 2 personajes para poder activar. Que, básicamente, es un Duelos Mugiwara. Puede ser Yamato o Big Mom también. Cosa que es un poco curioso. Y, básicamente, lo que es el Super Tandem. Que, en mi opinión, posiblemente sea el mejor del juego. No sé si me estoy dejando alguno. Pero, yo creo que esta tiene bastante potencial de ser el mejor. Porque te mete Attack Boost 2,25 a los Striker y Fear Spirit. Y, además, te sube las condicionales más 0,5. Gente, o sea que si tienes 2,25 te lo sube a 2,75. Pero, claro. Esto tú lo puedes combinar incluso con las condicionales de Robin Demonio. Porque, para los que no sepáis, la Robin Demonio lo que hace es que te deja llevar doble condicional. Entonces, tú si tienes el 0,5 hacia los condicionales, mejoras el que mete Nami y mejoras el que mete Robin Demonio. Entonces, tienes 2,75 dos veces. Porque Robin Demonio te mete 2,25 también. Debería de ser así, ¿vale? Quizás en esta parte, como no tengo a la Persona G, a lo mejor me equivoco. Tomaoslo con pinzas. Pero, yo creo que así es como debería de funcionar, por lógica. Pero, de todas formas, aviso que puede que no sea así del todo. Y solo le dé buffo a uno. Pero, aún así, está súper, súper bien, gente. Porque tiene dos usos el Super Tandem y es hacer más daño. Y este personaje en Super Jefes es una locura. Ayuda muchísimo. Sobre todo si la combinas con Robin. Así que, nada más, gente. Simplemente os quería traer un Showcase de Nami. Hablando un poquito de ella. Ya que, a los que os ha salido, habéis ganado uno de los mejores personajes del juego. De los más rotos que existe. Y va a estar rota este personaje por mucho tiempo. Yo creo que, aunque pase un año, gente. No esté en Nivear, sino hasta el próximo. Va a estar muy bien. Se me hace complicado. Quizás metan personajes muy rotos con multiplicadores súper altos y tal. Pero, una cosa que diferencia de muchos personajes esta Nami. Es que tiene utilidad de Capitana. Lo que quiere decir que eso siempre, pero que siempre, es útil. Y un ejemplo vivo de eso es el Luffy G4 de Stampede. Que, hoy en día, quizás no tenga los mejores multiplicadores. Y no tenga el mejor especial. Pero tiene tanta utilidad que puede llegar a utilizarse. Y es un personaje de hace años, 2, 3, no sé cuántos años. Pero, es súper, súper viejo. Quizás 4 o 5 incluso, no lo sé. Así que, siempre que obtengáis personajes que tengan utilidad. Que sepáis que van a durar por mucho tiempo. Nada más, gente. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Que os haya gustado. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.